Genera una profunda emoción porque más allá de la obra pública física que felicito al gobernador, al Ministerio de Obras Públicas es una obra espiritual sobre todo en este lugar tan maravilloso en este lugar de absoluta devoción para quienes aman y para quienes amamos a nuestra Virgen del Valle y creo que los comprovincianos porque la gruta físicamente pertenece a la capital pero creo que pertenece a todos los catamarqueños necesitaba ser reacondicionada para que aquellos fieles que visitan este lugar los peregrinos puedan sentirse cómodos porque en definitiva es un lugar de mucho encuentro es un lugar de amor y es un lugar de muchísima paz y que se lo debíamos fundamentalmente a todos los catamarqueños y catamarqueñas como dijo el Obispo agradecer a cada trabajador a cada trabajadora a cada arquitecto a cada ingeniero a cada empresa que ha trabajado que realmente han sido unos elegidos y un orgullo poder haber terminado este santuario porque la primera etapa la habíamos inaugurado en su momento hace como un año y medio como dijo el Obispo cuesta mucho muchísimo poder mantener en condiciones estos lugares lo respetemos lo amemos y sobre todo lo cuidemos que lo que fue es algo Gracias por ver el video.